Música Bueno, el alcalde nos ha dado una instrucción, entreguemos proyectos y quitemos polisombras. Ahora bien, en las polisombras que eran completamente tapadas, que eran los colores las verdes, el alcalde nos pidió que buscáramos un plan piloto, que tuviéramos polisombras traslúcidas. Tenemos diferentes tamaños, como ustedes están viendo, esto nos va a ayudar a contribuir a reducir efectivamente la percepción de inseguridad, pero además que la gente se oculte detrás de las polisombras. Así que estos que estamos instalando es un plan piloto que tenemos en más de 76 proyectos, más de 488 frentes de trabajo que el alcalde nos pidió que los cambiáramos por este tipo de polisombras. Beneficios adicionales, por supuesto, de la traslucidez que tenemos, es que esta polisombra nos ayuda también a retener los materiales particulados. Estamos buscando alternativas, planes piloto, pero el mayor beneficio es que efectivamente es completamente traslúcida y la vamos a tener en todos los proyectos.